El siguiente punto del orden del día sería la aprobación del expediente de cuentas del año 2015. Asunto, aprobación del expediente de cuentas de 2015. Bueno, los antecedentes. Se acuerda aprobar el expediente de cuenta general del Ayuntamiento de la Burlada correspondiente al año 2015 y, segundo, remitir el expediente aprobado al Departamento de la Administración Local del Gobierno de Navarra. Bien, se abre el turno de los grupos. Izquierda Unida. Sí, bueno, pues una vez más me voy a abstener. En este caso, por una razón que seguimos, sigo reclamando aquí que se haga una editoría de las cuentas del Ayuntamiento, que creo que es algo que varias formaciones políticas llevamos en la campaña electoral de las últimas municipales. Y, bueno, no sé si no hay voluntad o no se quiere o se está conforme con lo que ha habido o con lo que se encontró. Entonces, por esa razón me voy a abstener. Aparte de que, bueno, ya en su momento ya hice valoración también de los presupuestos y demás. Gracias, Partido Socialista. Sí, nosotros, como ya manifestamos en la comisión, vamos a votar en contra. Hay gente que no entiende el tema de las cuentas, que eso es un gasto, pero las cuentas y el gasto y cómo se han ejecutado es un reflejo de un presupuesto en el que nosotros no estábamos de acuerdo. Es un reflejo de una serie de modificaciones presupuestarias que ha habido en las que no estábamos de acuerdo y tampoco estamos de acuerdo en cómo se han ejecutado determinadas partidas. Por lo tanto, pues vamos a votar en contra. Gracias, Ramón. ¿Upene? Sí, para reiterar nuestro voto de abstención que ya se produjo en la comisión y por una sencilla razón. Entendemos que es un trámite que ya está arreglado, que no refleja más que los ingresos y los gastos que ha tenido el ayuntamiento conforme a la ejecución del presupuesto y mientras esté avalado por intervención municipal, nosotros poco tenemos que decir en esta cuestión. Otra cosa es que se pretenda pedir auditorías del ayuntamiento y estas cosas. Yo quiero recordar que las cuentas municipales se auditan todos los años. Todos. O sea, no se trata de que se puedan almacenar debajo de las alfombras determinadas irregularidades o no sé si es lo que se pretende insinuar con estas solicitudes de auditorías. Es más, incluso uno de los objetos de debate que ha habido en estos últimos años, como pueden ser las sociedades municipales, creo que también se está sometiendo a un expediente de auditoría expreso con respecto a estas sociedades. Con lo cual, en principio, nosotros tenemos que dar por bueno lo que suscriben los funcionarios de este ayuntamiento. Y a Chivildu. Bien, cerrando el debate, señalar que efectivamente estamos en lo que es el cierre de cuentas, que, bueno, pues, no sé si acepte o no, es el estado en el que se finaliza el año presupuestario para bien o para mal, con lo cual sí que es un trámite mucho más técnico-administrativo que otra cuestión. Sí que nos sirve para poner de manifiesto, pues, alguna cuestión. Y es verdad, pues, la debilidad del Ayuntamiento de Burlada en cuanto a su gasto e ingreso corriente, que va a llevarnos a tener que, bueno, no a tener, a lo que ya anunciábamos desde el principio, a hablar de valorar un plan de viabilidad económica que nos garantice el funcionamiento, a valorar, como estamos siempre continuamente haciéndolo, todo tipo de gasto, porque, por otro lado, el gasto ordinario nos parece, como más de una vez hemos dicho, que está consolidado y que no es, no presenta partidas de lujo o gratuitas o excesivas. Y, bueno, en cuanto al tema de auditoría, es un tema que también está ahí, sí, pendiente, pero yo matizaría que mucho más que la auditoría en términos contables, podríamos hablar más de una auditoría en términos de, bueno, cómo se han tomado determinadas decisiones y si fueron suficientemente sopesadas o no. Pero, bueno, en cualquier caso, está ahí pendiente. Pasamos a votar las cuentas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Dos. ¿Abstenciones? Cinco. Vale. ¿Vos en contra? ¿Vos en contra? ¿Vos en contra? ¿Vos en contra? Eso es. Vale.